Golpe inesperado que me hizo crecer. Lo que viví me dio la fuerza para perseguir lo que siempre quise. Y este show siempre fue mi sueño. ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por aceptar esta invitación un miércoles más. Me siento bendecida de poderlos recibir en mi hogar hoy. Y les cuento que en un ratito llega la famosa periodista admirada, conductora de Al Rojo Vivo y a la misma vez una gran amiga, María Celestia Raras va a estar con nosotros. Así que les pido que desde ya empiecen a compartir la transmisión para que cuando ella llegue este lugar esté lleno. Y antes de que llegue María Celestia Radaz, yo quiero hablar contigo de alguien que la mayoría de las personas odia tener que ver. Es alguien que muchos no soportan. Sin embargo, te tienes que llevar con él o con ella. Y a lo mejor vas a decir, ¿de quién hablas, María? ¿Del jefe? ¿O acaso estás hablando de la suegra? No, estoy hablando de tu ex que aunque tú no lo soportes, te lo tienes que tragar por tus hijos. Claro, si tú no tienes hijos, no te tienes que llevar con él. Que se lo lleve un cohete. Pero cuando hay hijos, por el bien de ellos, tú tienes que hacer el esfuerzo. Y parece que la gente como que no lo entiende. Mira ahora mismo el ejemplo de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tienen una guerra encendida en medio de ese divorcio. Y no se dan cuenta del daño que le están haciendo esos niños. Y yo sé que ahora mismo hay gente que me está mirando que dicen, María, por eso mismo es que yo no me quiero divorciar. De hecho, yo no quiero hacerle ese daño, crearle ese dolor a mis hijos. Por eso es que yo no me quiero divorciar. ¿Sabes qué? Que un divorcio, les advierto desde ahora, un divorcio no es lo que perjudica a los niños. Y vas a decir, ¿cómo? Te lo repito. El divorcio no afecta a los niños. ¿Tú sabes lo que afecta a los hijos? Chicos, la relación que tenga esa pareja durante y después del divorcio, eso es lo que los va a afectar. Y como que hay mujeres, bueno y hombres también, que no acaban de entenderlo. Yo conozco muchas chicas que en este momento dicen, no soporto a mi ex. Es más, yo lo que quisiera es agarrar a mi ex, meterlo en un cuadrilátero y caerle a puño. Pero como no puedo hacer eso, voy a hacer algo que le va a doler más todavía que si le caigo a puño. Esto es lo que yo voy a hacer. Cuando lo vea, le voy a decir, ¿sabes qué? A los niños no los vas a ver. Pum, pum. Ajá. Y a tus hijos le voy a decir que tú eres un mal padre y que eres un loser. Pum, pum. Entonces, ¿tú sabes lo que sucede? Cuando tú hieres a alguien emocionalmente de esa manera, ¿qué tú crees? Que él se va a quedar calladito, quietecito. Y esto lo hacen tanto los hombres como las mujeres. Pero en este caso, el hombre dice, ah, ¿en serio? ¿Tú no me vas a dejar ver los hijos? Pues mira lo que yo voy a hacer contigo. Yo lo que voy a hacer es que te voy a cortar la manutención. Es más, le voy a decir al juez que tú eres una mala madre para que te quite los niños y yo voy a quedarme con la custodia. Entonces, en esa guerra que hay entre la pareja, ¿sabes quién es el que queda herido? El único que queda herido en medio de esa guerra son los niños. Por eso es que el hashtag que vamos a usar hoy en el programa es hashtag me llevo con mi ex. Aunque tú no lo soportes, te lo tienes que tragar. Ya tú no eres la protagonista aquí, en medio de esta guerra. Aquí lo que importan son tus hijos. Tú tienes que poner tu ego a un lado. Olvidarte de que tú eres la víctima. Ay, es que él me partió el corazón. Es que me fue infiel. Es que es un vago. ¿Qué importa? Aquí lo que importan son tus niños, su bienestar. Y tú sabes quién ha sido ejemplo de saber llevar esta relación durante un divorcio. Mark Anthony y Jennifer López. Tú los has visto, como ellos se reúnen todos, cada cual trae a su pareja. Y si tú te fijas, esos niños siempre se ven felices. Aprendamos. ¿Sabes quién también ha sido buen ejemplo de ello? Primero, nuestra invitada hoy, mi querida María Celestia Raraz. Una mujer que supo manejar esa situación. De hecho, ella pasó por el divorcio de sus padres cuando era niña. Y luego tuvo que pasar por su propio divorcio. Y ella va a estar hablándonos en un ratito de cómo es que se maneja esta situación. Así que compartan la transmisión para que cuando ella llegue en dos minutitos, como les dije, esté este lugar lleno. Así que me voy a ir ahora a las redes. Y recuerden, el hashtag hoy es, me llevo con mi ex. ¡Vamos! ¡María! María, ese hashtag puso las redes, pero... Cuéntame, ¿qué está diciendo la gente? Pero mira, mira este mensaje. Ana Luisa dice, María, yo me llevo bien, con respeto y distancia, claro, pero tenemos el mejor contrato de vida nuestros hijos. ¡Se lleva súper bien! ¡Se lleva súper bien! ¡Ese es el ejemplo! Es más, si se llevan tan bien, ¿para qué se dejaron? ¡Qué bueno! Eso es lo que hay que hacer, amigos. Y yo sé que no es fácil, porque después que a ti te hieren y te parten el corazón, ese resentimiento y ese rencor es el que no te deja poner esos sentimientos a un lado y saber que lo que importan son tus hijos. Pero aquí tenemos una, mira esto. Cuéntame. Dice Carla de Nueva York, yo no lo aguanto, es mi peor error. ¡Ah! Tú no lo aguantas, ese fue tu peor error. Pues sabes que si no lo aguantas...